Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda Este sábado 15 de julio de 2017 Desde el mágico Acapulco de Juárez en el estado de Guerrero Vengan a disfrutar Acapulquito Aunque se tarden dos o tres horas más En vez de 30 minutos menos Como festinaron hace poco por su fallido y socavoneado paso exprés en Morelos Hablando de la joya más codiciada de Guerrero El municipio de Acapulco de Juárez Que maneja arriba de 4 mil millones de pesos anuales De donde extraen diezmos y tridiezmos funcionarios ávidos de lucro Les cuento que las premuras y calenturas por las candidaturas a la alcaldía Están poniéndose ardientes Hice un sondeo publicando la ocurrencia de un supongando chatoa estilo Cantinflas De que algunos exalcaldes se lanzaran en 2018 por la presidencia municipal Nadie se los impediría Y hay quienes como el señor Jorge Álex Galeana Fue alcalde de Siguatanejo por tres veces Y ni más ni menos el doctor en derecho Manuel Añor Bebaños Cuatro en Acapulco Se los explico Primero en 1997 Como interino Sustituyendo a Juan Salgado Tenorio Tras el huracán Paulín Añor Bebaños pidió licencia para contender en el PRI Con René Juárez Cisneros Por la candidatura a la gubernatura de 1999 Dejando de interino a César Barrera Blanco Regresó a Añorbe Y se volvió a ir Colocando a la señora Ana María Castilleja de Interina Entrándole entonces a la presidencia Seferino Torreblanca Galindo De 1999 hasta el 2002 En que lo relevó Alberto López Rosas Y a este en el 2005 Félix Salgado Macedonio Hasta el 2008 En que por elecciones Regresó Manuel Añor Bebaños Por tercera vez Pero en 2010 Dejó de interino a José Luis Ávila Para contender por la gubernatura Con su primo Ángel Eladio Aguirre Rivero Y al perder en 2011 Ocupó de nuevo la alcaldía Por cuarta vez Pero después se fue Dejando de interina A Verónica Escobar Así las cosas Dicen que no hay quinto malo Y como andan Tan débiles y enmarañados Todos los que anhelan la alcaldía En 2018 ¿Qué tal si se les ocurriera A varios exalcaldes Contender de nuevo Amparados por partidos políticos O hasta como candidatos independientes Manuel Añorbe es quien más estructuras Tiene en Acapulco ¿Les gustó o no? Félix Salgado Macedonio Me afirmó Que mejor contendería Por la gubernatura Para el 2021 Donde se avizora Figure también Ramón Sosamontes Herrera Moro Pero a Carlos Eferino Torreblanca Galindo Y Alberto López Rosas Se les notan a leguas Las ganas Y en un dado caso ¿Por qué Manuel Añorbe no? O hasta el mismísimo Luis Guadalton Aburto Por las reformas políticas Ya se autoriza una reelección inmediata Pero contra Jesús Cebollo Velázquez Aguirre Forman un frente común Para impedirlo Entre sus integrantes Está el ganoso ingeniero Rubén Figueroa Smutny Que se quedó sin su natural contrincante Ángel Aguirre Herrera En enero pasado Mientras Se mueven por ahí muy fuerte David Jiménez Rumbo Ricardo Mejía Verdeja Y el único Hasta ahora como posible Candidato independiente Yacobadillo Escamilla La cuestión se pondrá Ardiente Entonces Yo agradezco que compartan El comentario en las redes Pero pues si les da miedo Ya lo saben No lo digan